...de que ver los mecanismos para que el Jurado Nacional de Meticiones siga funcionando normalmente con el representante del Ministerio Público. Ahora, sí. Para esto, dígame. Sí, doctor José Peláez, queríamos preguntarle porque ella ha denunciado pues una maniobra política para dejarle el camino libre al doctor Ramos, que sería pues mi primo de Nadine Heredia, ¿no? ¿Es esto verdad? ¿Cómo se tomaría esta denuncia? Yo no sé, eso del parentesco con la primera dama va a tener que seguramente él establecer, por lo menos yo no conozco, pero no olvidemos que todavía la elección del fiscal de la nación es en el mes de abril, y todos los señores fiscales que concurren a la Junta son electuales candidatos, de manera que eso se elige por mayoría democráticamente, y de ahí se andará pues un representante del fiscal de la nación. Ahora, no olvidemos que la ley también permite que el fiscal de la nación actual se relija. Yo por lo menos he manifestado mi decisión de voluntad de no participar, de manera que yo estoy totalmente ajeno a cualquier interés personal, sino lo que requiero es que la institución se fortalezca, la institución del Ministerio Público, que es un pilar fundamental de la democracia, desde el Estado Constitucional de Derecho, no sea menoscabada con estos pequeños escandaletes que no hacen ningún bien a la estaldía del país. Doctor Peláez, ¿usted estaría de acuerdo entonces que el doctor Ramos Heredia sea el nuevo fiscal de la nación? ¿Digamos, tendría él una buena posibilidad de serlo? No, 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 yo creo que todos los fiscales, como acabo de decirle, están en condiciones de poder ser fiscales de la nación, y esto ya se irá pues esclareciendo, se irá recantando, en la medida en que llegue el mes de abril, y ya tengamos una idea más clara de quién podría ser el nuevo fiscal de la nación. Doctor Peláez, queremos saber si usted tiene información acerca del parentesco del doctor Ramos con la primera dama de la nación, Nadine Heredia, si este parentesco ya ha sido, digamos, por alguna manera ya certificado, porque no han desmentido, ni tampoco han afirmado que sean parientes. Bueno, yo no tengo conocimiento que haya un parentesco, esto en todo caso yo creo que lo va a tener que aclarar el doctor Carlos Ramos, que desconozco, no sé, y además, bueno, lo que sí puedo decirle es que los fiscales de la nación, los fiscales supremos que están en este momento integrando la Junta son fiscales muy antiguos, están desde la formación del Ministerio Público del año 81, tienen una larga trayectoria, tienen condiciones todos para ser fiscales de la nación, de manera que ya lo otro es una cosa circunstancial que va a tener seguramente que esclarecese en el camino, ¿no? Otra de las cosas que ha dicho la doctora Gledes Echaíce es que se le ha querido sacar del camino a ella, para que pueda ser fiscales de la nación. No, 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 o sea, como le digo, no hay ningún, todavía ningún candidato, todavía para el medio arriesgo faltan algunos meses y poco a poco irán presentándose seguramente las opciones. En este momento no se trataba de elegir al fiscal de la nación y eso todavía está condicionado hasta los dos o tres meses que faltan para la elección. ¿Cómo se va? ¿Quién asumiría ahora el cargo de la doctora Echaíce? Bueno, el Consejo Nacional de la Magistratura ha manifestado que en caso de haber una vacante hay dos fiscales en reserva que han aprobado las pruebas correspondientes. Entonces seguramente en los días siguientes se va a dar a conocer quién es la fiscal o el fiscal porque es una dama y un caballero los que están serianos que son fiscales en reserva y uno de ellos estaría en condiciones de ya asumir sus funciones en la junta y luego ya veremos qué sucede con el representante, ¿no? ¿Y el doctor Carlos Ramos entraría en este, digamos, esta posible elección? Tiene que entrar, sí. Todos los fiscales, el único que no puede entrar es el fiscal de la nación que por razones de la función no puede ir al Jurado Nacional de Elecciones, pero los demás sí pueden y aprovecho para decir que el puesto o el cargo de representante del Ministerio Público es un cargo importante en un organismo constitucional como es el Jurado Nacional de Elecciones en el que participan ex-presidente de la Corte Suprema. El doctor Tavar ha sido presidente de la Corte Suprema, el doctor Sirina, también el doctor Mendoza, actual presidente, han sido miembros del Jurado Nacional de Elecciones. De manera que no es un demérito ir al Jurado Nacional de Elecciones como representante de un organismo de primer nivel como es el Ministerio Público. Ahora, tras la renuncia, ¿la doctora Echaícea podría volver, por así decirlo, a postular para ser fiscal de la nación nuevamente? No, ya no podría porque no forma parte de la Junta de Fiscales. Bien, entonces, recién en abril se tendría, digamos, un panorama más claro de quiénes podrían postular a fiscal de la nación, pero tampoco se descarta de que el doctor Ramos esté dentro de este rol. Sí, no hay ningún inconveniente, salvo que surgiera algún impedimento más adelante, ¿no? Pero ahora todos los fiscales que forman la Junta de Fiscales son potenciales candidatos a desempeñar el cargo de fiscal de la nación. ¿Cuándo podríamos saber quién va a reemplazar a la doctora Gladys Echaícea, fiscal? Yo creo que eso lo va a decidir el Consejo Nacional de la Magistratura ya en los próximos días, supongo. Bien, muchas gracias, fiscal, por esta comunicación telefónica. Nos estaba comentando entonces el doctor Peláez Bardales acerca, pues...